Ok, no les voy a mentir Yo no sé ustedes, pero yo necesito O sea, me exijo a mí mismo Ir en este momento y comprarme Los productos de mis pastelitos Y probarlos de inmediato ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video Una aventura muy diferente Uno de esos videos que me encanta y disfruto muchísimo hacer Literal me acabo de enterar que mis pastelitos Sacó sus productos en Krispy Kreme Así que voy a ir en este momento Los vamos a comprar, los vamos a probar nosotros Y ustedes van a ver mi reacción O sea, estoy muy nervioso A mí me gustan mucho las cosas dulces, me encantan, me fascinan Pero ¿será que me van a gustar? ¿Será que no? Bueno, el punto es que me voy a listar en este momento O sea, literal, acabo de salir absolutamente todo Voy a irme a la plaza más cercana O al Krispy Kreme más cercano Y así cruzando los dedos para que podamos encontrar los productos Así que bueno, ustedes me van a acompañar Voy a listarme porque ando en la chancla Y nos vamos de inmediato ¡Listo amigos! ¡Ya estoy listo! Tengo mi cubrebocas acá Voy a pedir mi Uber y ustedes me van a acompañar En esta aventura Estoy muy emocionado porque hace demasiado tiempo No hacíamos esta sección de probando productos de YouTubers Y ya era el momento Así que me emociona muchísimo Por cierto, si les gustaría que pruebe algún otro producto de otro YouTuber Vayan a comentar algo aquí abajito Y obviamente lo super voy a tomar en cuenta Denle like a los comentarios que ustedes quieren que pruebe Y lo vamos a hacer en el siguiente video Así que bueno, voy a pedir el Uber y nos vamos Casi me atropellé en la nueva normalidad O sea, hay que entrar como por otro lado Oigan pues, ¿qué creen? Ya llegué Y me acaban de decir que solo quedan las bebidas Que se agotaron las donas Y que habrá hasta mañana ¿Sí vino mucha gente a pedir de estas? Sí, en la mañana ¿Sí? Vino bastante gente Ok, pues me tocó venir a otro Kiss Pre Cream Y espero que aquí si hayan cruces en los dedos Listo, ya las encontré finalmente ¿Qué tal se ha movido, o sea, la venta de estas donas? ¿Si ha venido mucha gente a preguntar o...? Sí, más o menos ¿Sí? Listo, amigos Ya me teletransporté a mi estudio A mi cuarto Y vean, aquí traje la bebida impecable Las donas que ya las vamos a abrir Y a mí se me olvida algo O sea, la bebida es un frappe Y a mí realmente no me encanta el café No me encanta, no, no me gusta Yo no tomo café, no me gusta, nunca me gustó Y esto es café instantáneo Así que tengo nervios Pero bueno, quería decirles justamente Que el café no me gusta Porque probablemente no me va a gustar la bebida Quizás sí, se imaginan Sería la primera vez que me gusta el café Entonces vamos a abrirlo Vamos a probar Me siento haciendo un ASMR Coca ¡Ah! ¡Qué emoción! Oigan, la presentación está muy linda O sea, es muy mis pastelitos Realmente es 100% su esencia Voy a abrir esto y la concha Se me va a regar Lo logré No pasó nada No hay peligro Vamos a probar la cremita Que la cremita sí me va a gustar Sabe a mis pastelitos Ah, mentira Amigos, acotación por la bebida Pagué 64 pesos mexicanos Ok Vamos a probar esto Qué nervios Porque ya saben No me gusta el café Lo repito Verguis Sí me gustó O sea, en serio En serio Les juro Que sí me gustó Pero no me sabe a café ¡Wow! A ver, les voy a intentar describir Sabe un poquito como dulce No sé si es como mínimo a chicle Como menta No sé O sea, de verdad El café no me sabe para nada Cero Me sabe a café Está muy rico La flema Oigan, en serio Estoy impactado Porque yo juré Y por eso les advertí mil veces Que el café no me gustaba Porque juré que esto no me iba a gustar Y está delicioso ¡Wow! 10 de 10 Ok, entonces La bebida El frappe de mis pastelitos Está delicioso Me encantó Sí, súper se los recomiendo Ay, no puedo dejar de tomarlo Es que está muy delito Ok Manos a la obra Llegó el momento Lo que más estaba esperando No pude abrirla Las donas De mis pastelitos Voy a hacerles una toma Más de cerca Para que ustedes puedan ver Mejor la presentación Y vean Así es como se ven Las donas Ay, estoy muy nervioso ¡Ándale! Se estarán preguntando ¿Por qué compré cuatro? Yo me pregunté lo mismo Pero es que Hashtag gordo O sea, yo dije Quiero cuatro donas Las cuatro me las voy a comer Esto es mi cena Ah, no me sé crean No, obviamente las voy a compartir Obviamente me terminé comiendo Las cuatro donas No las compartí Y no fue buena idea Pero quizá dos sí me como No sé A mí me gustan mucho las donas Obviamente de las bebidas No soy tan experto Pero de las donas sí Así que Ese es el momento ¡Ah! Por las donas O sea, la caja Que contiene cuatro donas Pagué 108 pesos Oigan Me gusta mucho Porque siento que los colores Justo estuve viendo El proceso Bueno, el video De mis pastelitos Y es cierto O sea, realmente Miren Qué cool que traiga su logo Que traiga sus colores O sea, es que de verdad ¿Se imaginan ver Su logo en unas donas De Krispy Kreme? O sea ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Vamos ¡Ah! No sé No quiero hacer más Más tensa Esta situación Le voy a dar un mordisco Grande Vamos a probarlo ¿Ok? Llegó el momento Redables, señores Y esto dice así ¡Ah! Qué nervios A ver Tenemos que hablar Ok, no No les voy a mentir No me sabe tan diferente Como a la dona original O sea, me sabe muy Dona original Quizá el glaseado Como tal No tiene un sabor Y por eso es que me sabe Muy, muy a dona De Krispy Kreme O sea Delicioso Me encanta Pero Pensé que iba a saber Un poco diferente Quizá iba a tener Como un sabor Más distinto Pero no quiere decir Que no esté mal O sea Está delic Quizá el logo Sepa diferente Vamos a probarlo ¡Delicioso! Instrucciones No comerse el logo ¿Os imaginan? Bueno Pues qué les puedo decir Mi veredicto Es el siguiente Está deliciosa No me sabe muy distinta A la dona original Realmente no les voy a mentir O sea Me sabe muy a dona De Krispy Kreme Obviamente es lo que es Pensé que quizá Iba a saber como a chicle No sé Algo diferente Como por los colores Pero está deli O sea La presentación está súper linda Que tenga el logo Me parece espectacular La bebida Yo creo que entre la dona Y la bebida Prefiero la bebida Está deliciosa No puedo creer Que estoy diciendo esto Wow Es que verdad No puedo creer Que este frappé Me haya gustado tanto Lo peor es que es como Por tiempo limitado Así que Vayan a probarlo Vayan a comprarlo Apoyen a mis pastelitos Está increíble Que una creadora de contenido Haya tenido esta oportunidad Realmente esto A mi Me pone muy contento Porque ver como se le abren Las puertas A los youtubers A los creadores de contenido En general Es como wow Que chingón Y la admiro muchísimo Por todo lo que hace Por todo lo que está haciendo Su libro O sea Es que es increíble Y es de admirar muchísimo Así que bueno Esta es mi review Y mi sección de Probando donas De youtubers A A la verga Si me voy a comer las cuatro Deli Y pues bueno Si ustedes ya la probaron Quiero que vayan a comentar Aquí abajito también Que opinan ustedes Si están de acuerdo Con lo que yo opiné Si no están de acuerdo Se vale Por supuesto También no todos opinamos igual Pero me encantaría También leer sus opiniones Y si no son de México Bueno Espero haberlos Tratado de transmitir Un poquito el sabor A través de la pantalla Perdón por antojarlo Si está muy rica Pero bueno Gracias por acompañarme En este video Súper distinto Si quieren que vaya a probar Más cosas de youtubers Ya saben Vayan a comentarlo también Sigan súper atentos A todas mis redes sociales Muy pronto Voy a estar subiendo Contenido y mi canal secundario Para que se vayan a suscribir De inmediato No saben todo lo que se viene Y pues bueno No Los espero en Instagram En mis locuras de TikTok De verdad Muchas felicidades A mis pastelitos Por este logro Y pues bueno Nos vemos muy pronto En un próximo Video ¡Suscríbete!